Ah, estoy con Miles Morales, ahora Ah, soy un humano, ando sin problemas Sí, la próxima vez será, me voy, le prometí a mi madre que no llegaría tarde Aquí no Hola amigo, hay que hacer algo Ah Ah, tiene que ser una broma, voy a tardar la vida Si ese drone no vigilara, podría saltar la valla Vaya, ha estado chupado Es increíble que los sistemas de Sable hagan aguas Igual envío un chivatazo anónimo No me acercaré a ellos Vale, aplicación, no me falles ahora Tal vez pueda activar esa sirena ¿Qué sirena? Perdió, eh Venga, hoy no va a ganar padrones, eh Ahí, ¿no? No sé qué tengo que hacer, gente Para entrar en modo pirateo Una sirena, ¿pero de qué? A ver Ah, que yo, joder, macho Lo ponen súper Una sirena, eh Un cartel de toda la vida Parkour Ya he ido por la izquierda Miles, es lo que hay Vale Tranquilidad Tengo que distraerlo Vamos ya, vamos a hacer prisa Solo es una radio encendía Puto dron, tío ¿Dónde? Crackson Oh, bonito Por el momento es más, no sé Me parecía muy West Dogs ¿Sabes? Hola, cielo ¿Has llegado bien al centro de acogida, Festín? Oh, vale Ya casi Miles No tienes por qué trabajar en el... Ah, que es aquí, vale ¿Lo sabes? Dijiste que sí No, te di a elegir Sí, y lo prefiero a la terapia Me ha ayudado Es lo que me ha dicho Que cada uno llora a su manera Esta es la mía Vale, lo siento Mamá Sí Que me niegue a hablar del tema No significa que no te quiera Eso Ay, cielo Te quiero mucho Saldremos adelante Debo irme Te llamaré cuando vaya para casa ¡Jepi! Sois unos hippies aquí, ¿verdad? Sí Vaya dos hippies que están ahí hechos Y el otro grabándole, ¿eh? Para hacerse vamos en YouTube ¡Jepi! Sí, la verdad es que uno se quedó viéndome Pero bien visto Madre mía Se me quedó viendo el arco Como pasaba Y yo en plan Como si no hubiera visto nada ¿Sabes? Seguro respirando Volveré enseguida, señor J Gracias Hola, Pip Perdona por llegar tarde, tío No, me alegra que hayas venido Muy bien ¿Y qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una vueltecita por aquí? Y habla con la gente Mira, a todos les gusta el café Café, vale Volveré en un rato a ver cómo te va ¿De acuerdo? De acuerdo Sí Oh Y olvida al señor Hotz No muerde Casi nunca Pero tiene un poco de sesión conspiranoica, ¿no? Para mí Sí, tiene un poco de talk de algo Sí, sí ¿Café? ¿Para la noche? ¿Café? Gracias ¿Le ayudo? No, a menos que sepas que es un quark Es una partícula subatómica Ya sabes, un bloque de protones, neutrones, jadrones Subatómica Sí, cabe Muy buena, chaval Qué cacharro Vale, vale ¿Eh? Tenemos un par de teles de tubo en el insti Sé cómo arreglarlo así De tubo, ni que tubo Solo hay que darle unos porrazos para que vaya O podría ajustar el cable coaxial De acuerdo, vale Como quieras, señor Vistillo Adelante, prueba tú Solucionado Mira que fácil Déjame suceder estos homenajes en honor a la gente Jefferson Davis El héroe que perdió la vida en el atentado del ayuntamiento Los últimos informes indican que usó su propio cuerpo como escudo Para proteger a otros en sus últimos momentos Oye, novato Estoy seco ¿Héroe? Dejar que te revienten no tiene nada de heroico Hola, Ernie Veo que ya conoce a Miles Va a ayudarnos por aquí Habrá oído hablar de su padre Jefferson Davis Suerte que haya decidido venir a ayudarnos A pesar de todo lo que tiene en la cabeza ¿Verdad? Oh, sí, claro Gracias Un poco viejo cacarrabia, ¿eh? Siento lo de tu padre Ven, Miles A ver qué se cuece en la cocina Un poco viejo pirujo Uy, qué rico el sándwich Oye, May Tengo que irme Pero te Traigo refuerzos Hola, Miles Me alegro de verte Coge un delantal Lávate las manos Y te enseño el lugar Oye, Peter Gracias por lo de antes Sí, muy buena gente, sí Mucho buena gente el Peter Uy, pero bueno Gracias, Londoners Bienvenido Trazó tres mesazos ahí conmigo A tope Mira por aquí, ¿verdad, gente? Gracias, crack Sí Sí, lo sé Es normal No te preocupes, London No te preocupes, tío Es algo más que normal Ya siempre he dicho El tema de los directos y tal Ya no solo con los moderadores O con los viewers y tal En plan, tío Que realmente cada uno Tenemos nuestras vidas, ¿sabes? Y nosotros los streamers Pues somos personas que, bueno Que Igual que los viewers Vamos y venimos Es así, ¿sabes? Yo me pegué muchísimo Muchísimo tiempo Siguiendo a una persona En plan, viendo a una persona tal y cual Llego a un punto en el que ya Pues bueno O cambié O me dejó de gustar O no me gustaba tanto, ¿sabes? En plan, entonces Me puse a hacer otras cosas O sea, pero que es normal No pasa nada Oye, simplemente Pues tienes que ponerte a trabajar A estudiar Lo que sea Es obvio, ¿vale? O sea, son cosas que pasan Y Tío, que no deja de ser La vida de cada uno, ¿sabes? 3.000 de experiencias Y lo he dicho, es obvio Tengo moderadores de hace muchos años Que aún no los he quitado de ahí De la lista de moderadores Por el hecho de que, bueno Por si vuelven algún día Pues vaya Para lo mejor llevan sin venir Como Año y medio Dos años, ¿sabes? Bigware más de lo mismo Es normal No, lo que voy a hacer Que eso Bueno, lo Sí, me imagino que sí Como él es el capo, ¿vale? Que él es el capo Una vez al año Lo que hace es Desbanear a todo el mundo ¿Vale? Pues yo voy a hacerlo Exactamente ahora mismo Final de año Limpieza No, da igual Con cuidado En las manos equivocadas Podría No se preocupe Somos los mejores del mundo Ya me siento mejor Código 381 El paquete está en marcha Vamos a los roman El paquetito Por aquí, doctor Michaels Ahí va ¿Qué coño es eso? Madre mía Es gigante el coche, tío El camión Ah, crack Pa' casa Una lejita de dormir Vámonos Antes no lo tenía atado El maletín Ahora sí Bienvenido a bordo Doctor ¿Qué casualidad, eh? Aquí jugamos Sí, justo Qué guapo La transición, tío Qué guapo, tío Tío, pues lo he esquivado Pero hace tres horas, eh What the fuck Oh, pelea 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 Wow Wow Uuuu Ostras ¿Por qué están todos disparando misiles de repente? Eso digo yo Ostras Lo siento Pero no demora la operación Misiles en mancata Ya ves Qué guapo, eh A ver si te dicen que están en corta, tío Hay que eliminar a los de los de terrenos antes de ir a por él Puma, hasta luego, crack Ah, enganchate Bien Bien, menos mal que de ahí rápidamente Eso digo yo Van todos Topicados, tío Tío, no me dejan moverme, tío Vale, ya está en principio Él viene Vendrá y destruirá a los pecadores Kozoma Pecador Perdón Wow Qué chulo, tío Lee Entrégalo Me dejan la puerta, ¿no? Qué rápido se ha roto Con todo lo blindado que aparece a eso, tío Está roto enseguida, tú ¿Cómo vas? ¿Has capturado a alguien? Estoy en ello Estoy controlando yo, ¿verdad? Sí Ah, no Contraba solo, vale, vale ¿Qué me estás haciendo? Dándote una nueva perspectiva No La mete el demonio dentro, gente ¿Qué has dicho? Para ser sinceros Confiaba en traerte aquí Mis habilidades me dan ciertas dotes de Persuasión Qué huevo, tío He estado observándote No puedo correr, gente Te esperé en el ayuntamiento Ah, sí, pues Pero no apareciste ¿Dónde estabas? ¿Es real? ¿O está en mi mente? Una verdadera pena Que tantos muriesen Sin un héroe que los salvara Aquel agente Te salvó la vida, ¿no? Estaba aquí Por ti Y Norman quería utilizarle Al final no sirvió de nada ¿Y dónde estaba Norman entonces? Escondido como una rata Sabía lo que iba a pasar Y unió Norman es un cáncer encubierto para esta ciudad Debe ser estirpado Sin dejar rastro de su corrupción Norman se oculta Tras su máscara de mentiras Pienso hacerla a pedazos Y exponerlo a la luz Ponte la máscara Únete a nosotros Toma Oh, pelea Bonito Spide el colega Está un poco de firme Ha dicho Ah, que son Son yo Ah, son Son un toque Más de la gente que hay Y tú Sí, son como yo Más o menos Wow Lo bueno es que son todas un toque, tío Aquí no tendré que dejarme matar, ¿no? Con los típicos juegos que tienes que dejarte matar para avanzar, ¿no? Lo he esquivado, tío Defiendes a Osborn Mientras sigue sentado en su pedestal Esto no es real Muéstrate tu auténtico poder Pues tenemos que matar a todos estos papus Wow Pensaba que lo he esquivado, pero bueno Voy a pegar este, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Ha muerto ya? No Fuego de macho Vaya como me están haciendo entre los dados, tú Lo esquiva Él sí que lo he esquivado, gente Cien por cien, ¿eh? No llego Hostia, vamos a correr tú Venga, dale, dale Amigo Le he llamado a la araña de mí, ¿vale? No lo he activado, también te digo, ¿eh? No lo he activado, también te digo Tiremos cohetes, papu Te doblegaré Y te dejaré Fuerte de rival Para Puedes volver a la luz Easy A ver tú Me ha pegado una Bey porque no sé muy bien cómo era el concepto Pero luego ya Sí, era muy rápido O sea, mi dron literalmente lo he tirado y no ha hecho nada Porque iba muy, muy rápido Y de hecho no sé si ese poder, ¿sabes? Le hacía efecto a él Yo creo que no ¡Toma! ¡Wow! ¡De cabeza, tú! ¡Qué porraza! ¡Pega el camión! ¡Tose, tose! ¿Está bien? ¿Se lo han llevado? Sí ¿Debería preocuparme? Mucho A buenas horas Es usted muy popular ¿Tiene el suero? No ¿Di discoya? Pues a ver Menudo superhéroe Te crees un salvador Pero solo empeoras las cosas Esa es Gersho Esa es crack ¡Tan! 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 ¡Hoy va! ¡Basta! Tenemos que informar al señor Osborn Me voy con ella Gracias No olvidaré esto No, pero nos mata Que voy a salvar la vida, crack Ha cambiado una patada Un patadón Me ha pegado un patadón en la boca Que vamos De aquí serán muchos De recibirlo, ¿eh? Joder, macho Tremendote Te daré o igual de las cosas Toda la vida, crack No olvidaré甚麼 Yo veo yo ¡Tan! Chico Pero que lo se hace No, por favor No nos mata No nos mata No es No nos mata No nos acha